Señor del Señor es Pregunto, los agradecidos, ¿dónde están los agradecidos con el Señor? ¿Dónde están los agradecidos? Una vez más, digan gloria a Dios Él está con nosotros Desde que usted salió en su casa Los brazos del Espíritu Santo Lo tiene abrazado Él le guió para venir aquí en este lugar Usted y yo tenemos vida Usted y yo tenemos salud Es por la misericordia y el amor de Dios Y es por eso Lo merece toda la honra ¿Alguien quiere aplaudir a mi Señor? ¿Alguien quiere aplaudir? Un poquito más fuerte El padre, el amado, el mejor novio, el esposo está aquí Si contar las maravillas de Dios que ha hecho con nosotros Es incontable No podemos expresar lo bueno que ha sido con nosotros Pregunto ¿Cuántos han visto la mano de Dios? No, 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 no se escuche ¿Cuántos han visto la mano de Dios? No, 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 no Hoy puedo vivir y me puedo nacer Cuando amas el mundo Cuando ella no enaltece Prepara sus manitos, sus manitos Gloria, gloria, Eloá Levántame las manos, los agradecidos Los hermanos que soñan atrás, derrante las manos Gloria, gloria, dice Cristo Tu nombre y por siempre me saltaré Gloria, gloria, gloria El rey de reyes Y a su nombre Y a su nombre Vamos, vamos, pueblo de cajolado De Cristo, el mundo pesado Por nueva hoja Por esa alegría Y a su nombre y por siempre me saltaré Y a su nombre y por siempre me saltaré Gloria, 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 Eloá Gloria, gloria, Eloá Gloria, gloria, Eloá Gloria, gloria, Dile Cristo Tu nombre y por siempre me saltaré Y a bonito cantar Gloria, gloria, Eloá ¡Gloria, gloria, gloria, Eloá Gloria, gloria, Dile Cristo Tu nombre y por siempre me saltaré Sí señor, que la amamos con todo nuestro cuerpo Gracias por tu divina sangre, nos ha encontrado De haberlo podido ser digno Solo tú eres tú, solo tú eres tú Que se escuche la voz Sí, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Sí, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Pero quiero escuchar la voz Las hermanas preciosas Las hermanas Oh, gloria Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Señor Gloria, gloria a Cristo Tu nombre por siempre Mi iglesia le daré Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Tu nombre por siempre Gloria al Señor Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Tu nombre por siempre Te saltaré Te cantaré 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 Amén 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 Cuántos aman al Señor Cuántos aman al Señor Que te llaman Que te llaman Ahora ve, pecador Una última vez, todo Que te llaman Que te llaman Que te llaman Que te llaman Ahora ve, pecador Es un amor Es un perfecto para mí De adorar a mi Señor Amén Música Amén 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 Dios te ama Escuchar pecador Que te ama el celor Que te ama el celor Ahora mismo se enoja tu Que te ama el celor Que te ama el celor A la vez que me adoro, me conozco serás, cuando venga el Señor, al entrar por el fuego, y al tener las mansiones, los voy a prestar. Al entrar por el fuego, y al tener las mansiones, los voy a prestar. Pronto viene por nosotros, pronto iremos en la cual es el oro. Vale la pena, soporta las pruebas, la lucha, porque nuestro calentón, viene, viene, viene por nosotros. Música Hay un canto que dice Con Jesús, y yo quiero hablar Solo con él, solo con él Pasigo, soy yo, tendré Las manos, las manos, Dios amado Pues delante de tu presencia, nos soñamos, nos soñamos de Jesús Oh, 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 oh Yo contigo, yo contigo quiero hablar Se vacilar, se vacilar En tus pasos quiero seguir Alguien quiere decir al Señor cerca de ti Cerca de ti Oiga Y se encuentro pruebas de ti Cerca de ti Cerca de ti Y sientas tu presencia del espacio En el dolor, en el dolor Con Jesús y yo Quiero hablar Que lindo Solo con él Solo con mi Básicosos Básicosos Yo te estoy Al ser fiel Al ser fiel Al ser fiel En tus pasos quiero seguir Cerca de ti 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 Y se encuentro pruebas aquí payoff de lo otro Pero ¿verdad? Cerca de ti No me canso decir que as my amado El miro se esfuerzo Ay, mi Dios les puedo Sí, los desvuelos Se han levantado Se han perdonado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, si Sigan conmigo todos Mi Dios es bueno Un poquito más Mi Dios es bueno Bendiciones a todos los hermanos Que están transmitiendo Dios les bendiga Puebla en general Dios les bendiga ¿Están cansados? Vamos a seguir cantando Al Señor Todopoderoso Hay un canto dice ¿Sabe? La Biblia dice El ciego Bartimeo El ciego Bartimeo No podía ver Él le gritaba al Señor La Biblia dice Si le gritó No dice la Biblia Que habló en silencio, no Hay diferentes formas Para adorar al Señor Y como dijo Él Hijo de David Ten misericordia de mí Hijo de David Ten misericordia de mí ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, hijo? Y Él te dice en esta noche Si le grita al Señor Diga, papi, aquí estoy Papi, aquí estoy Soy, soy yo Soy yo Y el amado te dice ¿Quién quiere? Dilo, ¿qué quiere? Es que el Padre quiere escuchar De tus labios Quiero dilo a Él Que ha traído su corazón Oh, altísimo Señor Jesús Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Y yo Y yo Y yo Un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Yo sé Eso Un poquito más fuerte Oh, grandísimo Señor Oh, grandísimo Señor Perdóname toda mi vida Por mirar mi descenso Jesús Perdóname toda mi vida Por mirar mi descenso Jesús Oígalo, oígalo Como el ciego Bajar en mi cuerpo Y como dijo él Inclamaba Inventador Dilo, 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 dilo Él decía Dilo, dilo, dilo Dilo, 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 dilo Dilo, 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 dilo Dilo, 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 dilo Cuántos ciegos han venido aquí Mi Jesús, mi Jesús con su crezco Mi Jesús, mi Jesús con su crezco Mi Jesús, mi Jesús con su crezco Que clamaba de las dabanas Que le gritaba y no sabía Mi Jesús, mi Jesús con su crezco Mi Jesús con su crezco Alguien puede gritar gloria al Dios Alguien puede gritar aleluya Y a su nombre, y a su nombre No tenemos como quien pagarle Él es el dueño de todo Pregunto, ¿cuántos están agradecidos por su vida? No se escuchen, ¿cuántos están agradecidos por su vida? ¿Cuántos están agradecidos por su vida? Por su familia Por su esposo Por su esposa Por su trabajo Y quiero decirle algo Cierren tus ojos, todos Cierren tus ojos Bendigo en la vida a todos los amigos que están alrededor A las autoridades Bendiciones Cierren tus ojos Y levanta tus manos Y empieza a pensar La obra Empieza a recordar La maravilla Empieza a recordar Lo que el Padre le ha salvado De la muerte De la miseria No tengo como que pagar No tengo como que pagar No tengo como que pagar Te odio El Dios El Dios de Dios El Dios de David Le sombamos Con sus propios labios Dile Gracias Jesús Jesús Eso es, un poquito más Hay presencia Un poquito más Sí Y por Decirme Eso es, viene más Sí Díselo ¡Lléga, lléga, lléga, lléga! Te está quemando el padre ¡Lléga, lléga, lléga, lléga! ¡Jéga! ¡La venlo diciendo! ¡Jéga! Bayra Volviste malo Más Para que agradecerte Levanto Viste malo, eso, 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 eso Levanta la mano Para que agradecerte Lo bueno que ha sido Bendito Eso, eso es lágrima El padre está abierto Gracias Jesús Dilo, dilo Pon, ven, ven y 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